¿Qué tal amigos? Pues con este video nos despedimos de los clásicos de la colonia del sol Como les había mencionado eran 5 y este es el último, el quinto Si ustedes no saben qué modelo es, es un DINAC 14 Sansón, mejor conocido como el ENITA Si ustedes que están viendo este video no conocen este carro, me voy a dar la tarea de que lo conozcan Lo voy a grabar por dentro, vamos a viajar en él Espero que les guste este video y pues sin más, tengan presente a este pollo Gracias por ver el video Y si, como les dije en la intro Conoceremos más a detalle esta unidad que es el quinto autobús clásico que documento de la colonia del sol Que les muestro a todos ustedes, pues anteriormente les he mostrado el Catoza Toyocan Que lamentablemente ya no está aquí en Esahualcóyotl Les pude documentar el Catoza Supra que perteneció a Ruta 100 y que este actualmente sigue en pie También tuve la oportunidad de mostrarles el Catoza Supra Coraza, carros que actualmente siguen rodando en pleno 2023 Y por último es el turno de este Dina Catoza Sansón Un autobús que perteneció a los autobuses Netsawalpigi y que fue traído a los AB08 para así año con año recaudar bastantes historias por contar Algo que me impresiona mucho y que se los comparto a ustedes Es que además de dar servicio en ruta Este carro lo pueden contratar para que salga en alguna programación, video musical o evento en el cual sea requerido Así que ahí les dejo el dato por si ustedes llegaran a ocupar esta gran jovia rodante Y dicho anteriormente, les mostraré este carro a detalle y viajaremos en el partido de la Colonia del Sol rumbo a Pantitlán Sin más los dejo con los videos con sonido natural para que disfruten de este Lenita ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos, aquí estamos ya Volvimos aquí a la Colonia del Sol A nuestra amada Colonia del Sol Y aquí con el Dina Catoza Sansón Ya ustedes conocen Ya les presenté yo aquí en la intro Aquí el más conocido como Belenita Que ustedes pueden encontrar Aquí en la Colonia del Sol En el Zahualcó y el Estado de México En la ruta que va de aquí mismo partiendo de la Colonia del Sol Al paradero del metro Pantitlán Ahorita aquí les estoy mostrando el exterior del carro Sin duda alguna su estética muy clásica, muy llamativa Ya es uno de los pocos clásicos que quedan aquí igual En el Sol Y ahorita tuve la oportunidad de grabarlo Y es que lo tenemos aquí presente ¿Qué tal les parece este autobús icónico? Que ya desde varios años ha marcado historia Por tantos kilómetros recorridos Aquí en la parte oriente Del Estado de México Aquí les dejo Una toma más alejada Este es el carro Bueno pues ya nos hicieron el favor de cerrar las puertas Y así se ve completo el carro Así está la carrocería completa Con todo y las puertas cerradas Selladas Aquí desde lejitos Aquí en la lanzadera del Sol Aquí este Sansón, Elenita Igual de nueva cuenta otra vez les voy a mostrar Una toma exterior Ahorita vamos a pasar con tomas interiores del carro Que sin duda alguna Híjoles Me va a faltar yo creo que memoria para los videos Sí, de verdad que esta es una joya Es una auténtica Joya andante No tengo otra palabra Me quedo sin palabras la verdad A mí que también me gusta hacer este tipo de videos Mostrándoles autobuses clásicos Pues yo creo que ya era Hora ya de Mostrarles este carro Ya era hora y pues A aprovechar Y para también a mostrarles a ustedes Estos Este video que lo hago para todos ustedes Espero lo disfruten mucho Quienes no tengan la oportunidad De poder visitar estos carros Pues al menos con el video ya podrán darse una idea Ya podrán Con este video Transportarse ¿No? A sus pasados A su unillez A su infancia ¿No? Hace más de ¿Qué serán? 20 años ¿No? Cuando todavía abundaban muchísimo De estos carros En diversas rutas Que no solamente aquí Del Estado de México Sino también De la Ciudad de México Bueno De su entonces Distrito Federal Que también había En abundancia Muchos De estos que le llamaban ¿No? Chimecos Así por este sobrenombre Tan famoso Voloteros También les decían ¿Qué tal les parece este carro? Ahí con su Movitec ¿Qué tal les parece este carro? Y aquí nos prendieron Las lucecitas También con su sonido del motor Si no me equivoco Atrás Mercedes Todos ahí con sus lucecitas Ahí abajo Las letras de lucecitas Lo que así se le conoce Entre todos Al carro La parte trasera Del modelo Iconica también Porque tú ves ventanas Todo un toque Al estilo Chimeco dirían Y hoy tuvimos la oportunidad De encontrarnoslo Y pues aquí está El video Para todos ustedes Ahí su modificación De estos retrovisores El camión Elenita Qué buenos detalles Tiene este carro Totalmente De admirar Destacables ¡Pero bien! ¡Pero bien! Este es un radial Entonces pues miren ya estamos aquí subiendo a la elmita y las primeras impresiones las primeras vistas que tenemos son inigualables son excepcionales aquí tenemos muchos arreglos ahorita les voy a mostrar a detalle cada uno sin duda alguna el nivel de detalle que tiene este carro en el interior es bastante son muchos los arreglos muy detallados de admirar sin duda alguna miren aquí como en cualquier carro originalmente y que nunca debe de faltar la cantinita aquí con sus botellitas aquí traigo otra mira ahí por si quieres hacer la fiesta mira aquí traigo otra y ahí Javier con la baraja y el dominó ahí para pasarla bien al menos un rato en familia ahí con los amigos nada más no son dos no es una son dos son tres tequila y aquella es grande y aquí hay diversas funciones mecanismos del carro aquí está el tablero con indicadores dos originales del carro lo que me comentan lo que me están comentando ahorita en este momento lo que sí es modificado es la dirección ahora es hidráulica la cambiaron por la mecánica que tenía el volante y la dirección ya fue cambiada a una hidráulica y aquí el famoso letrero de Dina 532 de la serie J así es como estaba antes de hacer la calienta este güey está en los autotransportes unidos la 08 ah en la ruta y la 08 anduvimos un tiempo a ver este verdes verdes no la mayoría de los camiones si recuerdo haber fotos de catosas igual verdes la mayoría eran catosas de la Kumi 155 así era este carro los camiones también y cuando pasap existen el pasap Fíjate que hay una, hay una, pues un adorno que ya no lo trae ni uno, ni uno ni de aquí ni de por allá, y ese era, ese adorno es viejísimo, mira. Esa emite ese sonido. ¿Y tiene alguna representación ese sonido? Pues es que antes así los traíamos, o sea, antes así le ponía sus cornetas musicales. Y este ya, este, este, esta cucha cajita ya no es tan fácil de conseguirla. No, pues ya es antigua, ¿no? Sí, ya es antigua, es un adorno viejero. Sí, ¿verdad? Sí. Foco, ese es el normal. Ajá. Y ese pues ya te aventaba la luz, este, azul. O sea, más que nada era, se buscaba la, la, la luz azul. Y era como algo característico, ¿no? Sí, de los carros. De los carros. Por lo regular esta se ponía ahí. Sí, abajo, ¿no? Ahorita nosotros la cambiamos por esta. Por las luces que tienen aquí. Por las de LED azul y rojo. Ah, de LED. Entonces ahí es lo que decidieron poner. Ajá. Ahí el fresco de Nivea. Ahí está. Nada más. Ahí para toda la gente que nos estará viendo, que estará viendo este video. Miren nada más, así se ve. Ahí les muestro cómo se vería el fresco de Nivea en pleno 2023, aún con la luz azul. Y de ahí está, totalmente de cristal. Algo que ya en muchos carros igual ya no se deja ver mucho. ¿Qué tal? Aquí les dejó otra toma. Y de nada más. Y aquí ya está la vista que tenemos del carro. En los cepelines. Sí, de cristal. De rayos. No sé cómo chingas y amigas. Y estos de aquí son normales. Mira, prende normal como el de aquí abajo. Pero te digo que esos de acá arriba yo sí le metí la configuración esa. No, pero aún así se ve bien. Aunque por lo que veo es característica, o sea, la característica de ese tipo de vidrios es como más opaca, ¿no? No hace que brille tanto el foco, ¿no? Incluso te digo que se buscaba mucho el color rojo y aún a muchos carros, a muchos choferes les gusta el rojo con azul. Sí. Mira, el cristo lo traigo con este. Pero este también existía en vidrio. Ahorita este es de plástico, este sí lo traigo en plástico. Pero el rojo. Y se ponía la combinación de rojo y azul para que aviente un que... Como este, mira. Rojo y azul. Sí, sí, sí. Ahí el juego de luces, ¿no? Para que lo estén viendo. Ahí están las luces. Y es que también lo que es estos cepelines, ya también son difíciles. También ya se van volviendo como que arreglos cada vez más valiosos, ¿no? En vez de que... Sí, como los tapones México. Ah, están, exacto. Y nosotros... Es eso, ¿no? Que en vez de que se deprecie, va aumentando, ¿no? Como que su valor. Sí, sí, sí. Pero fíjate que no. Por ejemplo, los de aquí no lo quieren ver así. Eso lo quieren ver así de... Como carro viejo. Déjalo así. Bien, aquí este es el salón de pasajeros del carro. Ya nos hicieron el favor de prender las luces. Si en el anterior, Helenita, les dije que tenía un toque clásico, este lo tiene aún más. Sin duda alguna, les vuelvo a repetir el nivel de detalle de aquí también. Las pinturas, aerógrafo. El detalle que tiene, miren nada más. También los asientos son originales del carro. Las cortinitas, vean nada más. Las luces de color. El pasamanos. El techo, todo. Todo muy arreglado, de verdad que... Es de admirar, de reconocer el trabajo que tienen por cuidar y mantener este carro. Ya de regreso les estoy mostrando aquí el salón de pasajeros. Y el piso también característico. Muy acorde al modelo y a los arreglos también que tiene este carro. Y si ustedes son pasajeros, esta es la vista que tenemos desde atrás a adelante. Y con las cortinas levantadas, ya con más luz, les vuelvo a mostrar de nueva cuenta el salón de pasajeros. A ver si se llegan a ver un poquito mejor los detalles, ¿no? Con la luz. Y aquí de nuevo cuenta. Así se ve de atrás para adelante. E incluso cuenta con pantalla. Una pantalla que sí funciona. Nada más que ya está apagada. Ok. Aquí el changuito. Y aquí quizás una toma que ustedes querían ver. Aquí es la vista que tengo yo a nivel de conductor. Esta es la vista. Aquí hay unos espejitos. Aquí a mi izquierda tenemos la cantinita. Aquí los componentes. El tablero, ¿no? Por aquí abajo están los pedales. Aquí el freno. El acelerador. El freno, el clutch. El estéreo, ¿no? Aquí la palanca de velocidades. Y aquí el de este para poner el dinero. Y aquí está. Un retrovisor de este lado. Y otro de este lado. Y bueno, aquí pues tenemos la oportunidad con el debido permiso. Estamos aquí con Jorge Segura, quien ahorita trae el carro. Y pues a ver, cuéntanos un poquito para todos que nos están viendo ahorita en el video. Cosas generales del carro, ¿no? Pues el carrito es Dina. Originalmente su maquinita era la Cummins, la 155. Pero pues, como van avanzando a las cosas, se le puso una Mercedes de seis cilindros, la 366. Trae Mercedes de seis. ¿A este carro de dónde viene? ¿Cuántos años tiene aquí elaborando en el sol? Que es igual un lugar aquí, Nezahualcóyotl. Igual característico porque antes había muchos chimecos, ¿no? Pero hoy este ya es el único. A ver si me puedes contar. Sí. El carrito viene de Nezahualpille. De la línea de Nezahualpille. Era azulito el carrito. Y con nosotros, con mi familia, tiene 24, 25 años más o menos el carrito. Que es el tiempo que tiene aquí elaborando el carrito. Ha sido verde. Su cromática era verde porque es de la 8. Y hace como unos 8, 9 años se pintó de plan. Sí, la ruta 08. Sí, la ruta 08 Autotransportes Unidos. México, sí, sí, sí. Y a ver, cuando llegó aquí, después de los Nezahualpille, ¿venía ya con los arreglos o ya...? Con unos. Con unos y los demás se los hemos metido nosotros. Por ejemplo, la puerta de atrás no tenía puerta de atrás. Era corrido el carro. O sea, nada más la única puertita era la de adelante. Y ya nosotros le hicimos la puerta trasera. Se le hizo la adaptación de la puerta trasera. Ya de ahí el tejido, los asientos de charol, cortinas. Pues pintura en general se lo hemos hecho nosotros. Con mi familia. Con el tiempo ahí lo pasamos, sí. Y en cuestión aquí del interior, sin contar los arreglos, es igual al 100% original. Los asientos, el piso, todo. Sí, sí, sí. No es original, es correcto. Sí, para que lo vean los demás. Ahí los arreglos que están viendo ahí en el video, que ya también ya se los mostré. Y a ver, otra pregunta que también, igual este carro ha sido muy conocido por todos, ya que ha salido también en novelas, en videos musicales también. A ver, nos puedes contar, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es que sale? ¿Y en qué series o en qué videos musicales ha salido? Híjole. Han sido varias las telenovelas, tanto para Televisa como para TV Azteca. Ha salido también en comerciales, de Banco Azteca. Las telenovelas, la verdad, no tendría los nombres porque han sido varias. Y este, la serie sí ha salido en la de Narcos, híjole, es que sí he ido. Bueno, es que sí, son muchas, ¿no? Pero si son varias nombres, sí, la serie más destacada es la de Narcos. Salió con Mariana Ríos, Edith González, este, Chachita. En videos musicales ha salido con una artista que es inglesa, se llama Melody. Y este, apenas también fuimos a hacer uno hace como dos meses. Ignoro el nombre de la, nos dijeron el nombre de la muchacha, pero fue algo de reggaetón, eso sí, fue algo de reggaetón. Y fue allá por la raza donde grabaron ese video. Pero sí han sido varias, la verdad sí han sido varias. Y esa es la característica, ¿no? También es como, es impresionante porque además de que se mantiene aquí este carro en ruta, también está disponible para ciertos eventos, para ciertas, este, para que salgan ciertas programaciones, ¿no? Y yo creo que es algo de admirar, ¿no? Es este, también es impresionante, ¿no? Esto que usted hace, que su familia hace por cuidar también este carro. Y pues algo que usted quiera decirle a los que, a quienes están viendo, que también les apasionan los autobuses clásicos. O que si en su caso tuvieron algún carro manejando o que viajaron también en esos tiempos, hace varios años, en carros como estos, es algo que ustedes nos quiera compartir. Pues aquí andamos y cuando quieran, son bienvenidos a la gente que quiera venir, si quieren sacarse una foto, lo que quieran. El carro aquí andamos en la ruta de la Colombia del Sol. Diario, gracias a Dios, aquí andamos chameando diario. Cuando gusten, son bienvenidos. Como ya escucharon por palabras de Jorge, ustedes pueden encontrar este carro diario, como nos comenta, en la ruta que sale de aquí, de la Colombia del Sol, pasando por Maravillas. Y si no lo encuentran aquí en el Sol, lo pueden encontrar en Panditlán, que es a donde llega esta ruta. Y bueno, así ya está a punto de salir ya ruta rumbo a Panditlán, este Lenita. Ahorita pues les voy a grabar adentro de la unidad, el recorrido de aquí hasta Panditlán. Y pues quédense porque va a estar muy bonito, muy impresionante el viaje. Y este detalle, ¿no? De diésel nacional, por su abreviación digna, igual. Ahí el filtro, ¿no? Del carro. Pues ya, ya mérito, emprendemos nuestro viaje a Panditlán. ¿Se acuerdan de este Lenita, del Capra Escorpio? Pero ahí va. Ahí les dejo en la descripción del video, el link, para que vayan a ver el videito que también le hicimos aquí en la colonia del Sol. Miren, aquí está este. Ahorita va a regresar. Y este ya se va. Y así se ve Lenita, saliendo de la lanzadera aquí del Sol. Como es costumbre, estas tomas del carro antes de emprender el viaje. Y así se ve Lenita, saliendo de la zona 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 de la zona. Y así se ve Lenita, saliendo de la zona de la zona de la zona. Y así se ve Lenita, saliendo de la zona 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 de la zona. ¡Y está pasando! Y se ve Lenita, saliendo de la zona de la zona de la zona. y va dentro de la moto 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 Miren como están escuchando el sonido de la 366 Mercedes-Benz Aunque también me hubiera gustado haber podido escuchar el sonido de la Q155 Este sonido que tiene de la Mercedes 366 no deja de ser único y especial Si se vuelve a escuchar los dejo con el sonido Gracias por ver el video 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 Espero les haya gustado Gracias por ver el video Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video